Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete Y esa montaña se moverá, se moverá, se moverá El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación El mundo necesita conocer a Dios Conocer a Dios para la salvación Te dijimos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Te dijimos que Cristo sana a los enfermos Perdona los pecados y da la salvación Perdona los pecados y da la salvación Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cambio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cambio el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor Y alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Cambio el número de los redimidos Y todos alabaré, alabaré a mi Señor Y todos alababan al Señor Unos cantaban, otros oraban Pero todos alababan al Señor En ese nombre hay poder En ese nombre hay poder En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder En ese nombre hay poder En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder En ese nombre hay poder En el nombre de Jesús En ese nombre hay poder En ese nombre hay poder En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús Si somos salvos y bautizados En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús